En la zona del Tecnológico o del Cusey no hay autoridad. Las colonias situadas alrededor del núcleo universitario, con una población flotante de 50.000 estudiantes, maestros y personal administrativo, como son Unidad Modelo, Universitaria y González Gallo, ni siquiera ingresan las patrullas de la Policía de Guadalajara y de ninguna otra corporación. Jesús Medina Varela, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, afirmó que el asalto a 10 estudiantes que forman la Brigada de la Paz, ocurrido la tarde de este miércoles en la calle Río Po, a dos cuadras de la preparatoria número 12, es la muestra de que se trata de una zona sin ley. Por ello, pidió al alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro Castro, que garantice la seguridad de los 200 jóvenes que participan en forma voluntaria en la brigada y a todos quienes asisten al Cusey y las prepas aledañas. Y hay algo que ya nos dimos cuenta, que es lo que le podemos decir al auditorio, en esta zona prácticamente no hay autoridad, ya se cedió, es una zona cedida, es una zona prácticamente que podríamos decir que es una zona donde no pasa la patrulla en ningún solo momento, no hay policía, es una zona que ya se le cedió a la delincuencia y eso te lo puede cerciorar cualquier vecino de la zona, te lo podemos cerciorar nosotros porque todos los días transitamos por ahí y bueno, está afectando muchísimos estudiantes. Sin embargo, pese al asalto en el que cuatro ladrones armados le quitaron los teléfonos celulares a los estudiantes y golpearon a algunos de ellos, ni la FEU ni los alumnos del Cusey están dispuestos a declinar a su esfuerzo por recuperar el espacio público, junto con el apoyo de los presidentes de las asociaciones vecinales. Más bien la autoridad lo mínimo que tiene que hacer si ya están avisados es protegernos, cuidarnos y que hagamos en conjunto esta labor porque si cedemos el espacio público a la delincuencia esta situación se va a agravar por más años y me parece que lo que menos podemos hacer ni la universidad, ni los estudiantes, ni el Ayuntamiento de Guadalajara es echarnos para atrás, más bien hay que redoblar esfuerzos, hay que darle con todo en esta zona y tenemos que arrebatársela a la delincuencia. El asalto a 10 estudiantes de las preparatorias 12, Politécnico y Vocacional y de algunas carreras del Cusey se registró a tan solo tres calles donde hace un año fue asesinado el estudiante Francisco Álvarez Quesada Panchito de 17 años de edad a quien le robaron su teléfono celular. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa Ignacio Pérez Vega.